Hola amigos, ¿alguna vez has pensado en cuán diferentes son las costumbres y prácticas de las personas en diferentes países? Las diferencias entre culturas son enormes y no siempre está claro por qué y cómo se formaron. Todo lo que nos queda es sorprendernos e intentar aprender más sobre la gente de otros países. Ponte cómodo, porque hoy hablaremos de cosas que son comunes a todos los estadounidenses y que sin embargo confunden al resto del mundo. ¡Adelante! Porciones de la comida. Con mucha frecuencia las personas que visitan Estados Unidos quedan conmocionadas por las enormes porciones de alimentos en los restaurantes. Resulta que los Estados Unidos son hasta cierto punto famosos por sus enormes porciones de comida. Por supuesto no esperes recibir una porción gigantesca en un restaurante fino, sin embargo en los restaurantes de la clase media se sirven porciones grandes con la frecuencia suficiente para que parezca sorprendente. Precios en las tiendas. El precio indicado en las etiquetas en las tiendas debe coincidir con el costo final en la facturación, excepto en Estados Unidos. Aquí en la etiqueta encuentras el precio sin impuestos, es decir un precio menor que el precio final. Este sistema parece más simple porque los impuestos a las ventas difieren no solo de un estado a otro, sino de una ciudad a otra. Para no volver a calcular cada etiqueta de precio en cada tienda, los estadounidenses simplemente decidieron indicar el precio original y luego al comprar agregarle el impuesto. Baños públicos. Los inodoros públicos de los Estados Unidos ocupan un lugar especial en el corazón de los turistas. En primer lugar, nos sorprende la cantidad de agua que sale del inodoro al presionar el botón indicado. Su alto nivel a menudo genera sensaciones inusuales. Además, las formas inusuales de las cabinas son aún más sorprendentes. El espacio entre el piso y la puerta es demasiado grande, mientras que la altura de las paredes y las puertas es demasiado pequeña. Como resultado, muy a menudo las personas se enfrentan al exceso de visibilidad. Pan fresco. En muchos países del mundo la cultura de comer pan fresco por un periodo de 3 a 5 días está extremadamente desarrollada. En Estados Unidos, por otro lado, las costumbres son otras. En realidad, no estamos diciendo que los estadounidenses no consuman pan fresco de manera habitual. Sin embargo, en los supermercados no es tan fácil encontrar pan con una fecha de vencimiento cercana. En cambio, los estantes están llenos de panes en rodajas, que se almacenan durante aproximadamente un mes. Banderas en la calle. Seguramente sabes que los estadounidenses tienen sentimientos muy cálidos hacia su bandera nacional. Probablemente es por eso que puedes ver la bandera norteamericana tan seguido en las calles. Donde sea que vayas, en Estados Unidos verás las rayas blancas y rojas y las estrellas blancas sobre un fondo azul. Sin embargo, a diferencia de muchas otras rarezas norteamericanas, esta no causa confusión. A nosotros, por el contrario, nos parece que esta manifestación tan increíble de patriotismo es genial. Mayoría de edad. Seguramente no es ningún secreto para ti que en los Estados Unidos los jóvenes pueden comprar bebidas alcohólicas solo si han cumplido 21 años. Aunque este hecho es bastante conocido, no deja de ser menos sorprendente y extraño. En la mayoría de los países del mundo está permitido comprar alcohol a partir de los 18 años de edad. En Chipre y Malta la edad mínima es de 17 años. Por lo tanto, la mayoría de las personas que visitan Estados Unidos se sorprenden con esta ley tan estricta. Especialmente cuando se considera que la edad del reclutamiento comienza a los 18 años. Puedes servir en el ejército pero no puedes beber alcohol. Un poco extraño. Temperatura. El uso de la escala de Fahrenheit en Estados Unidos, en lugar de los grados habituales de Celsius en el resto del mundo, desconcierta a muchas personas. Sin embargo, si lo piensas, no es nada sorprendente. A los estadounidenses no les importa a qué temperatura se congela el agua, por lo que no utilizan los grados Celsius. Ellos miden la temperatura en relación con su cuerpo. Un frío de 0 grados Fahrenheit te hace sentir mal. 100 grados Fahrenheit de calor también te hacen sentir mal. Esto significa que es una escala en la que la comodidad de la temperatura para una persona es claramente visible. Días festivos. A los estadounidenses no les gusta descansar. ¿Piensas que es una afirmación demasiado arriesgada? Entonces dinos, ¿de qué otra forma podrías explicar la insignificante cantidad de días festivos? En los Estados Unidos no hay días festivos pagados ni vacaciones pagadas. La diferencia con otros países, donde en un año la gente tiene un promedio de 20 o 30 días de vacaciones pagadas y alrededor de 10 a 20 días festivos es simplemente enorme. Servicios jurídicos. En Estados Unidos existe una mayor cantidad de publicidad jurídica que en cualquier otro país del mundo. Las vallas publicitarias se pueden ver en casi todas partes, causando involuntariamente asociaciones con el programa Better Call Saul. Además, los estadounidenses son conocidos por su gusto por demandar incluso en las ocasiones más triviales. Hay muchos abogados, suficientes para todos. Además, es una práctica común pagarle a un abogado solo después de ganar el caso. En caso de perder el caso, el abogado no recibirá nada. Entonces, ¿por qué no demandar por cualquier razón? Licencia de conducción. Encontrar un adolescente sin experiencia detrás del volante es para la mayoría de conductores una película de terror. Sin embargo, en Estados Unidos no les parece nada sorprendente. La edad promedio a la que se otorga la licencia de conducción es de 16 años. Aproximadamente entre los 14 y los 15 años puedes comenzar a asistir a cursos especiales. Y en Dakota del Sur puedes ponerte al volante cuando tienes 14 años y 3 meses. Aunque existen algunas restricciones, nos parece un poco temprano, ¿no crees? Bueno, ahora ya sabes un poco más acerca de las extrañas costumbres que existen en Estados Unidos. Y eso es todo por hoy. ¡Hasta pronto!